Ahora sí. Bien, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí en el templo, en la casa del Señor. Y que podemos, pues, agradecer a Dios, ¿no? Agradecer por tantas cosas que hemos podido experimentar durante la semana y cómo es que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, de diferentes formas, en pruebas, de repente, de repente en victorias, pero allí estamos avanzando en nuestras vidas, pues, camino a ese lugar tan hermoso que vamos a tener al final de la historia, ¿no? Que es estar, pues, siempre con el Señor ahí en su presencia. En esta mañana queremos dar la bienvenida a todos ustedes y también a los que nos visitan, de repente, por primera vez. Por ejemplo, en esta fila hay alguien que nos visite. En esta fila de aquí. Devanten su mano si nos visitan aquí. Creo que no, ¿no? Creo que todos estamos de casa. Aquí, al centro. ¿Alguien nos visita? Nadie. A la derecha. Bien, allá atrás tenemos dos personas. Sus nombres, por favor. Primero, ¿cómo es su nombre? Agustín. Agustín. ¿Y usted, por favor? Bien. Gracias a Dios por su presencia. Bienvenidos. Un aplauso para ellos. Esperamos que tengan un lindo tiempo aquí con la Palabra de Dios. También queremos dar la bienvenida a Nicole. Nicole, ponte de pie para... ¿La conocen o no la conocen? Sí. Ahí ya estaba haciendo... Nicole ha regresado. Ha retornado. Diríamos, Nicole, el retorno, ¿no? Como título. Ha regresado Nicole. Bienvenida Nicole nuevamente. En tu servicio al Señor que haces aquí en Perú. Y este... ¿Alguien más? Bueno, nadie más, creo. Y esta mañana, hermanos, también... Ah, quiero hacer el... Recordar el anuncio de la medusa. ¿Se acuerdan de la medusa? ¿Qué cosa es la medusa? La medusa es ese cable grueso que lleva como 40 cables dentro. Que va desde aquí hasta allá y que nos permite tener un sonido bueno, ¿no? Y como anunciamos la semana pasada, estamos haciendo una ofrenda especial para comprar una nueva medusa. Porque tenemos problemas con el sonido. Y tenemos que adaptar y hacer que esto, pues, funcione de alguna manera, pero no es lo ideal. Entonces, hemos orado, estamos orando porque... Porque Dios ponga en el corazón de su iglesia, ¿no? El hecho de contribuir para esto. Ahora, no es una obligación, por si acaso. No estamos obligando que des, ¿no? Solamente si tú de buen corazón quieres hacerlo, aparte de tus diezmos y ofrendas que normalmente das, separas algo para poder ayudar y contribuir con esto, entonces estamos agradecidos al Señor. Y no, también no es una obligación como digo. Cada uno da como propuso en su corazón. Dicen, no con tristeza ni por necesidad. No es porque necesitas. No, voy a darle a Dios para que me dé. No, dalo con corazón contento si es que así lo has considerado. La semana pasada hemos hecho el anuncio. Y hoy día, después de las ofrendas normales que pasamos, toda aquella persona que Dios ha puesto en su corazón y que hace un esfuerzo para esto, pues estamos recogiendo una segunda vuelta y hemos hecho una... Esto, ¿no? Es una medusa de dos... De dos, de dos... Perdón. Eso vamos a pasar después de las ofrendas, en la segunda pasada, para que si tú has traído una ofrenda para esto, para este propósito que estamos teniendo en el área del sonido de la iglesia, puedas hacerlo. Tenemos también atrás en el periódico mural, le hemos dibujado a la medusa, y ya hemos puesto allí, hemos pintado... Cada vez que vamos avanzando en la meta, vamos pintando la medusa. Ya se pintaron ya unos tentáculos allí. Y poco a poco, cuando ustedes vean que ya está llenando, llenando, significa que estamos llegando a la meta. Entonces, que el Señor ponga en nuestros corazones poder apoyar con esto. La semana pasada iniciamos en la noche y recolectamos ya casi 200 soles, que es menos del 10%, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Esto va a ser administrado prudentemente. Nadie va a agarrar ese dinero y lo va a usar en otros sentidos. Vamos a usarlo específicamente para lo que es el Ministerio de Música en este punto. Entonces, eso es un reto para nosotros como Iglesia, poder adquirir esto y poder tener un mejor sonido aquí adelante, en el tiempo de alabanza, en todo lo que hacemos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, enfrentando la adversidad del Pastor antes de irse. Entonces, Él dejó este tema como un tema que vamos a estar llevando por algunos domingos y hemos empezado ya con Él en la semana antepasada, ¿no? Continuamos así. La semana pasada también hablamos acerca de temas que tienen que ver con los problemas, dificultades que podemos tener como creyentes. Y esta mañana vamos a continuar en ese sentido y también en la noche. Entonces, voy a empezar yo personalmente este tema acerca de un Salmo muy importante que vamos a estudiarlo por varios domingos en lo que respecta a mi persona. Cuando tenga que yo enseñar, el próximo domingo estará ya Brian aquí de nuevo. Entonces, él estará enseñando y en el turno que me toque a mí, ahí voy a seguir con este estudio de este Salmo que es tan hermoso, ¿no? Hermanos, en la Biblia los Salmos son Salmos con los que muchas veces nos hemos identificado, ¿no? Salmos de queja, hay Salmos de dolor, ¿no? Hay Salmos de gozo, hay Salmos de petición, hay Salmos de victoria también, ¿no? Hay Salmos donde dicen, por ejemplo, los Salmos imprecatorios, por ejemplo, ¿no? Señor, destruye a mi enemigo, ¿no? Destrúyelo. No está hablando de que destruyas a otra persona, está hablando de los pecados que tenemos adentro y que hay que destruirlos. Y el enemigo mismo que está, que no es otra cosa que nosotros mismos. El peor enemigo de una persona es uno mismo porque su corazón tiene problemas allí. Entonces, hay Salmos para todos las épocas y situaciones de la vida y nos identificamos generalmente con ellos, ¿no? Ahora, esta mañana vamos a empezar con este Salmo, el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 y este es un Salmo muy leído, ¿no? Creo que es el Salmo más memorizado, porque yo me lo conozco desde que tenía 5 o 6 años y yo creo que muchos de ustedes se lo saben ya de memoria también. El Salmo 23, ¿no? El más cantado. Se han hecho muchas alabanzas acerca de este Salmo, ¿no? Donde está la imagen del pastor y está la imagen de la oveja. Uno de los hombres grandes de Dios, Carlos Spurgeon, en el tiempo pasado, él decía que este Salmo, el Salmo 23, era la perla de los Salmos. Como decir, de todo lo que hay, como se dice, lo más bonito, o sea, lo más precioso de todos los Salmos se encuentra, decía él, en este Salmo, ¿no? Porque habla acerca de Dios como pastor y nosotros como el rebaño de Dios. En el Salmo 23 podemos encontrar esta figura de que Dios es el pastor y nosotros somos las ovejas. En el Salmo 79 habla de que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Lo mismo que dice en el Salmo 100 también, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. En el Salmo 80 dice, oh, pastor de Israel. Entonces, y en todo el resto de la Biblia vemos la figura también del pastor y de las ovejas, ¿no? Israel, el pueblo de Dios y su pastor, el Señor. Dios como cuidador, como protector que guía a su pueblo, que guía a su grey. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos en toda la palabra de Dios. También ahí hubieron hombres y hay hombres que son cuidadores de las ovejas de Dios hoy en día. Vendrían a ser los pastores, los pastores como humanos, ¿no? Moisés, por ejemplo, pastor de ovejas, ¿no? Pero pastor también de un gran pueblo. Y podemos ver que Dios, a lo largo de toda la Biblia, se muestra a Él como el gran pastor. Y diríamos que estos pastores son como sub-pastores, ¿no? También bajo el cuidado del gran pastor, nuestro Dios, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 13, por ejemplo, en el versículo, Salmo 77, es 20, por favor. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón, ¿no? Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Hay un ejemplo allí de que el pueblo de Dios es guiado por hombres que Dios puso para que los guíen. Moisés y Aarón en este caso. En Hebreos capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. También de los pastores que nosotros tenemos sobre nosotros como el cuidado. No como superiores a nosotros, sino como consiervos nuestros y guiando al pueblo de Dios de una manera, pues, dirigida por la palabra de Dios y por los principios de la palabra de Dios. Pero en nuestro Salmo, el Salmo 23, y ahí vamos a buscarlo, y ese va a ser nuestro centro en esta mañana, vamos a abrir el Salmo 23 y le vamos a sacar el jugo, como se diría, al Salmo 23. Hoy día vamos a hablar solamente del versículo 1, ¿ya? Entonces vamos a exprimirlo y ustedes examínenlo a la medida que vamos avanzando. Vamos a leerlo varias veces y vamos a ver todos los sentidos de este versículo 1 del Salmo 23. Dice aquí que Jehová, ¿no? Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi pastor, ¿no? Es mi pastor. David escribió este libro considerando también que él era un pastor de ovejas. Recordamos en la escena cuando Dios lo eligió y fue Samuel a buscar a quién iba a ser el nuevo rey de Israel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que miró a sus hermanos, hombres guerreros, hombres guapos, como dice, porque Samuel miró a su parecer, se sintió tentado a escoger por el aspecto físico? Pero recordamos que en esa escena el que estaba cuidando a las ovejas era el menos importante en la familia, supuestamente, y ese era David. David estaba en otro lugar y pues Dios había escogido a David como ese pastor de ovejas que estaba allí de repente sin importancia, porque era como decir el que estaba muy, no estaba con el resto, ¿no? Entonces sabemos, hermanos, que David sabe muy bien de lo que está escribiendo, ¿no? David sabe muy bien de lo que escribe, porque él fue pastor de ovejas. Y David no solo aquí cuando escribe esto es un pastor de ovejas, sino en este momento David era el rey de Israel. Ya aquí él era el rey de Israel, el pastor ideal, no solamente de unas ovejas con los animalitos, sino de todo un pueblo, de todo un pueblo. Entonces, hermanos, en este momento David siendo ese hombre importante, él se está poniendo a sí mismo en el rol de una oveja, en el rol de una oveja. Se está sometiendo al Señor y dice que él es mi pastor. Entonces tenemos a David en este momento como ese pastor, el rey, y ahora hablando como una oveja, sujetándose a aquel quien es superior a él. Entonces, sabiendo, hermanos, que él habla con conocimiento, sabe bien el rol que tiene un pastor, ¿no? Un pastor, él tiene un rol de entrega, se entrega por sus ovejas un rol de sacrificio, un rol de preocupación. Esas son unas características que tiene un pastor. Se preocupa por que las ovejas estén bien, se preocupa por que las ovejas se alimenten, se coman como debe ser, que también puedan descansar. Y reconoce, aquí David cuando lo escribe, que ese cuidado que él tenía como joven pastor es el mismo cuidado que Dios tiene sobre nosotros. El cuidado del Padre Celestial que tiene sobre nosotros. Pero también conoce las complicaciones de las ovejas, ¿no? Él sabía que tiene que cuidarlas, pero sabe que también las ovejas son, que como que a veces se pierden, ¿no? Se extravían, que sabe de lo tercas que son, ¿no? Una oveja, tú la jalas y ahí se mantiene terca, ¿no? Sabe muy bien de lo inconstantes que son, sabe muy bien de los débiles que son las ovejas y torpes, ¿no? Eso lo sabe muy bien David cuando está escribiendo este Salmo. Pero aún así, sabiendo esto, él no tiene ningún reparo en decir que él mismo, él mismo, era una oveja. Que está cuidado, que está bajo el cuidado del pastor, de los pastores, que es nuestro Dios. Entonces, el Señor es mi pastor, ¿no? Es algo así como decir un orgullo, ¿no? Un orgullo santo, ¿no? No ese orgullo de vanagloria o de altivez, sino un orgullo así como decir, ¿no? Me siento bien, porque el Señor es mi pastor, es mi pastor. Es lo que está diciendo, no es cualquier persona. Mi pastor no es cualquier persona, es el Señor, es el Dios Todopoderoso, ¿no? Es una sensación de satisfacción, una sensación de admiración por quien era su pastor, una sensación de devoción por lo que él era, quien era su pastor. O como decir que no es cualquiera quien me está cuidando. Yo sé que soy una oveja pequeña, de repente una oveja torpe, una oveja indefensa, pero no piensen que cualquiera es mi pastor. Mi pastor es Jehová, es el gran yo soy, es el Dios Todopoderoso, es el Shalai, ¿no? El Dios de Israel, quien es mi amo y quien es mi dueño. Entonces vemos este santo orgullo dentro del corazón de David al escribir este pasaje. Y una satisfacción en su alma por saber quién es, quién es su pastor. Entonces, igual con nosotros, hermanos, igual con nosotros. Si sabemos que somos ovejas del Señor, si eres una oveja del Señor, Él nos cuida, ¿no? Él nos cuida. Él nos cuida de muchas cosas. Él es nuestro pastor. Esperamos su ayuda en momentos de dificultad. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De quién viene mi ayuda? Viene del gran pastor. Los seres humanos, a veces somos complicados, ¿no? Somos complicados y fallamos y somos como esas ovejas. Pero si estamos en las manos del Señor, estamos en las manos de Jehová, en esas manos del Señor, en ningún sitio podríamos estar más seguros que en Él. Porque dice, no solo, porque dice Jehová es mi pastor. Estoy contento, satisfecho, que Jehová es mi pastor. Pero no solo dice Jehová es mi pastor. En la primera parte de esta frase, dice Jehová es. Jehová es. Esas dos palabras solamente, ¿no? Una certeza completa. Jehová es. Jehová es. Hay una convicción. No dice, espero que Jehová sea mi pastor. No está diciendo esto. No dice, ojalá que el Señor fuera mi pastor. Si no dice, Jehová es. Jehová es. O sea, que está seguro. Está convencido de que el Señor es nuestro pastor. La fe cristiana, hermanos, no es como un espejismo, como en el desierto, que a veces vemos agua a lo lejos. Estamos en el desierto y de repente la gente que estuvo en el desierto puede darse cuenta de esto. A veces a lo lejos, con el reflejo del sol, parece que hubiera agua. No es un oasis, sino solamente es un espejismo. Así no es nuestra fe. Hoy en día, por ejemplo, en estos días lluviosos, a veces, bueno, en el día de verano, también en la pista, cuando estábamos manejando mis hijos de pequeño, siempre me decían, papi, hay agua adelante, me decían, parece que hubiera agua. No era agua, era el sol y la pista. Ahora decían, hay agua de verdad cuando manejamos, porque es lluvia. No es espejismo. Pero, hermanos, nosotros sabemos y estamos convencidos, ¿no? Convencidos que el Señor es nuestro pastor. Porque cuando nosotros le preguntamos a la gente acerca de qué piensan o qué de ellos, ¿no? O sobre su fe y sobre el cielo, ¿qué dicen ellos? No, yo espero que, ¿no? Yo espero que Dios me considere, ¿no? Espero que, al haber sido una persona buena, espero haber hecho lo suficiente para que Dios no me castigue, creo que estaré en el cielo, creo que mis oraciones Dios las escucha. Pero, hermanos, si vemos a la gente en el mundo, ellos no tienen ninguna convicción acerca de una fe concreta. Hermanos, nuestra fe, la fe tuya y mía, si tenemos a Cristo, no es un espejismo. No es un espejismo, no es una falacia. Es algo cierto, es algo seguro y es algo firme. Jehová es. Estamos muy seguros, ¿no? Jehová es mi pastor, él es quien me cuida, él es quien vela por mí, en manos de quien estoy, que guía mi vida por la senda, que es mejor. Me sostiene y me cuida. Entonces, hermanos, el cristiano puede decir eso con suma certeza. Jehová es. Jehová es. Porque él es, él es, ¿no? Juan 10, 27, hablando también de ovejas, y Jesús mismo hablando como el gran pastor, dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, el cristiano no es como una oveja vagabunda que está andando ahí a la deriva y diciendo, A ver, ¿quién es mi pastor? A ver, ¿quién me va a cuidar? Así no somos nosotros. Sabemos que estamos en las manos de un buen pastor, que nadie nos puede arrebatar de las manos de ese buen pastor que es Dios mismo. Nada te puede arrebatar, hermano, de las manos del Señor. Tenemos esa seguridad, esa certeza. Y cuando dice nada, ¿qué significa? Nada, ¿no? Nada, o sea, nada. Nada me puede apartar, ni aún tú mismo, ¿no? Porque a veces puedes hacer las cosas equivocadamente, a veces te equivocas. Si eres una oveja, el Señor, por cierto. Si eres un creyente, de verdad. A veces te falta, a veces nos equivocamos. Y a veces hacemos las cosas no tan bien que digamos, pero ni aún nosotros mismos nadie nos va a quitar de las manos del Señor, porque eres suyo, ¿no? Porque Él te va a rescatar, Él te va a restaurar si eres realmente una oveja del Señor y te va a hacer volver nuevamente al redil. Es más, ni aún la muerte, que es uno de los más grandes enemigos que la gente teme, ¿no? Ni aún la muerte nos puede separar de esas manos de ese Dios tan poderoso. Recordamos esa ilustración cuando estábamos estudiando Juan. ¿Se acuerdan que el maligno no nos toca, ¿se acuerdan? Y decíamos que ni una bomba atómica podría mover ni siquiera un meñique de la mano de Dios, porque estamos en la mano de Dios, hermanos. Nada, nada es nada, ¿no? Y recordamos a Job también. Job 19, versículo 25, dice, Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos, y mis ojos lo verán. Qué hermosa convicción, hermano, que ni aún la muerte te puede separar del Señor. En esta mañana yo creo que muchos nos hemos visto en el espejo, ¿no? ¿Todos se han visto en el espejo o no? Algunos nos han peinado por acá adelante, sobre todo. Bueno, si te peinas, bueno, hay que mirarse al espejo de vez en cuando, ¿no? Si te miras al espejo y te ves los ojos, podríamos decir, esos ojos que ves ahí, recordando lo que dice Job, esos ojos que ves allí, esos ojos verán al Señor. Que si la muerte viniera a nuestras vidas, sabemos que nuestros ojos serán abiertos en la presencia del Señor. Que si el Señor viene y nos lleva, estaremos siempre con el Señor, como dice 1 Tessalonicenses capítulo 4. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, podemos saber, hermanos, que esos ojos que tú ves en ese espejo, esos ojos verán a Dios, hermanos. Qué certeza, ¿no? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces, vivimos en un mundo donde no hay certeza de nada. En este mundo, hermanos, no hay certeza. Hay una inseguridad profunda, profunda. La gente que pone su confianza en el dinero y de repente invierte lo que le sobra, por decir, en la bolsa de valores, la bolsa, ¡fum! A veces se caga, ¿no? A veces se caga. Y su confianza y su fe se viene abajo. O también nos pueden robar. O de repente podemos perder el empleo. El que confía en su fuerza y en su salud, no hay personas que son muy cuidadosas con eso y eso está bien. Es bueno cuidar nuestra fuerza y nuestra salud. Pero estas cosas también no pueden ser objeto de nuestra fe. Porque viene la enfermedad y si de repente eres fuerte todo el tiempo, va a venir la vejez. Y cuando viene la vejez, la situación ya no es la misma. Entonces, no podemos confiar en eso. No podemos confiar en la gente. A veces pone su confianza en cosas que no tienen solidez. Pero el que confía en el Señor no es así. El que confía en el hombre, a veces sus amigos lo traicionan, a veces tu jefe de repente que te ofreció algo, no cumple la promesa. También allí es un lugar equivocado donde podemos poner nuestras hermanas. El único en el que podemos confiar con certeza, con seguridad, es en el Señor. Porque Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y a veces, nosotros a veces tenemos la tendencia a desconfiar del Señor. A veces tenemos la tentación a preguntarnos, yo quisiera recuperar esa confianza. La he perdido. Yo quisiera recuperar, quisiera tener esa convicción, quisiera ser como David, como el Rey David que está hablando estas cosas aquí. Y podríamos recordar un poquito también lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, preguntarnos cuando tenemos estas situaciones de duda, nuestra fe está como que cae, como que ya no nos sentimos que Dios no nos escucha, o que no nos está cuidando. Recordar, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Estabas perdido? ¿Estabas perdido y Él te halló? Yo creo que sí. Estábamos perdidos y el Señor nos encontró. ¿Y quiénes somos en el Señor? ¿Quiénes somos en el Señor? Y esa obra, hermanos, que Él empezó un día, sabemos por Su Palabra que Él va a completarla hasta que Él regrese. O creemos, hermanos, que Dios deja las cosas a medias. Dios no deja las cosas a medias. Nosotros dejamos las cosas a medias. A veces empezamos cosas y no las terminamos. ¿Cuántas alguna vez han empezado a leer un libro y hasta ahorita no lo han terminado? Muchos de nosotros, creo, ¿no? No, solo Él, Luis, tiene esa solidez para empezar y terminar los libros, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestras certezas, nuestras metas que nos ponemos y a veces no cumplimos, no llegamos a esto. Pero el Señor, hermanos, sí, sí cumple lo que dice y Él va a completar la obra que empezó en ti. Entonces, el Dios nos ha comprado y no nos deja a medias. Si el Señor ha tenido la molestia, se ha tomado la molestia de ir a rescatarte, no te va a dejar, pues, abandonado. Por eso es que el salmista, David, ese rey, decía, Jehová es mi pastor, es mi pastor. Nada me puede sacar de la mano del Señor. Nada te puede arrebatar de la mano del Señor. Entonces, hermano, no te sientas como que Dios no te escucha, no te sientas así. Dios tiene una manera diferente a la del hombre de actuar. Nosotros tenemos que estar confiados. Él no pierde lo que es suyo. Dice, hay un escritor, un escritor antiguo, un hombre de Dios, Carlos Spurgeon, otra vez lo mencioné al comienzo, dice, si yo estuve errante en lo alto de un monte y Jesús subió a la cima a tomarme y me puso sobre sus hombros y me llevó a casa, no puedo atreverme a dudar de Él si Él es mi pastor. Hermanos, el Señor es nuestro pastor. Él nos rescató, le costó mucho rescatarnos. No fue fácil. Él subió al monte del Golgota a sufrir por nosotros y si Él es tu pastor, Él no se olvida de ti. Él va a completar su obra en ti. Entonces, podríamos recordar, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida te acuerdas de que estabas en un momento difícil y Dios te ayudó? ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez te has dado cuenta que había un momento difícil y dijiste, Señor, ayúdame? De repente en tu incredulidad, de repente en tu falta de fe clamaste, Señor, ayúdame y Él te ayudó. ¿Es así? Yo creo que es así, muchas veces ha pasado, ¿no? Algunos en el fútbol hacen eso, también, Señor, que meta el gol, pero, ¿no? Señor, ayuda a la selección, ¿no? Bien, esas son cosas pasajeras. No vamos a disfrutar de repente el fútbol, no es nuestro ídolo, ¿no? No vamos a postergar un culto por el fútbol, menos mal que es en las 3 de la tarde, pero, Víctor, ¿dónde está Víctor? No, vamos a, vamos a, vamos a, este, disfrutar de repente de este deporte, ¿no? No con, no con el tono de idolatría, ¿no? Que si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos, igual, ¿no? Pero, hablamos de, de las peticiones que le hacemos al Señor, ¿no? En situaciones, en situaciones que pasamos en la vida a veces, situaciones difíciles, y le decimos, Señor, ayúdame. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha respondido? Yo creo que muchas veces, muchas veces. Si me pondría a contar testimonios de mi familia, uy, ¿no? Pero no es el tema en esta, en esta mañana contar testimonios, simplemente es decir que el Señor es escucha, el Señor está allí, el Señor está presente, presente. Y ponemos, si pondremos a ponernos, pensaríamos en una lista larga de las cosas como es que Dios nos ayudó. Y a veces, hermanos, somos olvidadizos, ¿no? A veces nos olvidamos, algunos dicen que si no tuvieras tu cabeza pegada a tu cuerpo, te olvidarías la cabeza, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Nos gusta mirar hacia adelante diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo es que tú vas a actuar conmigo? ¿No? A veces nos gusta mirarnos también al ombligo, decir, ay, pobrecito de mí, ¿no? Mirándose al ombligo. Y eso pensamos, y no miramos hacia atrás, no ponemos como cuando manejamos, no ponemos acomodado el espejo retrovisor que está delante de nosotros y al costado para mirar cuán grandes cosas Dios ha hecho en el pasado. Acuérdate de cuántas cosas Dios ha hecho en el pasado. Acuérdate de las promesas del Señor que están en su palabra. De esa manera podemos entender que Dios es fiel, que Dios ha sido fiel y que Él seguirá siéndolo fiel. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Él ha contestado nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hemos estado en apuros económicos también? Y Él nos respondió. ¿Cuántas veces en soledad hemos estado y Él nos hizo sentir una compañía que no se puede comparar con nada? ¿Cuántas veces oraste y Él respondió? ¿No? Estabas necesitado y Él te sustentó. Y podemos decir los creyentes la palabra ebenecer. ¿No? Ebenecer. ¿Qué significa ebenecer? ¿Quiénes lo saben? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Él nos sostuvo. Hasta aquí nos sostuvo. ¿Podemos decir ebenecer, hermanos? ¿Amén? El Señor nos ha sido fiel hasta aquí y lo seguirá haciendo. Por eso no miramos al frente, no miramos al ombligo, miramos y recordamos lo que Dios hizo por nosotros. No nuestra vida de pecado, sino las cosas que Dios hizo por nosotros y sabiendo que Él nos seguirá haciéndolo. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ayudó? Y a Israel lo mismo, al pueblo de Israel, ¿no? Cuando Israel estaba en el desierto, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Y Dios le dijo, ¿no? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que te alimenté con el maná del cielo, que te di las codornices, ¿no? Que abrí el mar rojo para ti. Y eso Dios también le recordó al pueblo de Israel. Como decir, hey, despierta, ¿no? Despierta. ¿Estás teniendo temor? ¿Tienes miedo? ¿Tienes incertidumbre? Recuerda lo que yo hice. Hermanos, recordemos lo que Dios hizo con nosotros en tiempos pasados. Lo seguirá haciendo. Él no te va a abandonar. Entonces, no debemos temer, no debemos dudar. Necesitamos mirar hacia atrás y hacer un balance y decir, esto hizo el Señor, ¿no? Esto hizo el Señor. Otro aspecto de esta frase primera, ¿no? Jehová es, ¿se acuerdan? La siguiente frase, las siguientes dos palabras dice es mi pastor. Mi pastor. Es como un niño que le dan un juguete y ese juguete no lo quiere compartir. Hemos visto niños que no quieren compartir juguete, ¿no? A veces se ponen duros, se lo agarren, tienen fuerzas, no sé de dónde sacan las fuerzas y no le puedes quitar el juguete, ¿no? Algo así. Es el sentido de David en este momento que dice mi pastor. Mi pastor. No dice él es pastor de su pueblo, no dice es pastor del rebaño, ¿no? No como el Padre Nuestro que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, no dice Pastor Nuestro que estás en los cielos, o Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, si diríamos, jalaríamos a esta comparando con el Padre Nuestro, ¿no? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, no. Dice, está en clave personal, ¿no? La palabra mi, mi, esa sílaba prácticamente o una palabra mi. Entonces, hermanos, este salmo también quiere enfatizar ese cuidado personal, ese cuidado único que el pastor tiene hacia sus ovejas, porque Dios, hermanos, es un pastor cercano, no es lejano, Dios es un pastor cercano que conoce lo más íntimo del corazón de sus ovejas, de una manera personal, Él nos conoce por nombre, dice la palabra de Dios que Él te conoce tu nombre, desde antes de la creación de la fundación del mundo ya sabía tu nombre, ¿no? No sabemos si será el mismo nombre que tendremos en la eternidad el nombre que tenemos ahora, ¿no? Pero Dios te conoce por nombre, por nombre, ¿no? Nos conoce a cada uno de nosotros, vela por cada uno de nosotros en nuestro corazón, en las luchas que hay, ¿no? En lo que cada uno de nosotros necesita, el Señor nos conoce. nos conoce, mil, es algo personal, algo único, algo íntimo y algo continuo, ¿no? Porque hermanos, el Señor no duerme, Él no necesita descansar, ¿no? El Señor no hace turnos, Él no se toma vacaciones, porque aquí en Lima, Perú, estamos nueve y cuarenta de la mañana, pero en Australia ya están en el día siguiente o están casi en el día siguiente ya amaneciendo. En Europa están de tarde, en Asia están de noche, hermanos, el Señor no se toma turnos, Él no está, no agarra y dice, en este turno voy a estar acá, en este turno no voy a estar, no, hace así, porque Él es único, Él no tiene vacaciones, Él no solo, hermanos, Él sería el pastor de los cristianos, sino Él es mi pastor, el Señor es mi, mi pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Y David, cuando vemos aquí en esta frase, mi pastor, está escribiendo como que Él fuera la única oveja en el mundo, ¿se dan cuenta? Así lo hace. Él no está diciendo, hablando en sentido amplio, Él dice, es mi, está diciendo como que Él fuera el único. En realidad, nosotros, cuando vemos y de repente indagamos un poco en la vida de lo que son las ovejas, las pastores que crían ovejas, tienen una preferida, ¿no? Tienen una preferida, hay una que es, que les atrae más, ¿no? Y que le están cargando, la están acariciando, eso es normal en el mundo de las ovejas, ¿no? La predilecta de las ovejas, la mimada, ¿no? Pero, sabemos en la palabra de Dios que Dios no está de acuerdo con el favoritismo, no hay, no debería haber favoritos, los padres, no debemos manifestar favoritismo con nuestros hijos, tenemos que ser sabios y cuidadosos y no hacer sentir mal a uno o al otro, ¿no? Es muy dura la palabra de Dios cuando habla acerca en cuanto a la iglesia, ¿no? en cuanto al hogar cristianos, ¿no? Pero, hermanos, en este pasaje y en este salmo, Dios está haciendo favoritismo, como le dicen, ¿no? ¿Y saben quiénes son los favoritos de Dios? cada uno de nosotros, individualmente, cada uno de nosotros somos favoritos de Dios, y es que, hermanos, la capacidad de amar de Dios es tan grande, ¿no? que me hace sentir de tal manera que yo me siento el preferido, el favorito, el único, porque Él es grande, tú eres su favorito, ¿no? porque Él tiene una capacidad muy grande de amar, que nos hace sentir a nosotros favoritos, como si fuéramos los únicos, así es el Señor con nosotros, ¿no? Y nos pondríamos a pensar a los diferentes favoritos en el mundo, a todos los cristianos que digan, Señor, ayúdame, ¿no? Y el Señor tiene la capacidad de atender a cada uno en el mismo momento, porque Él es Dios, sólo Él tiene esa capacidad, sólo Él tiene esa misma capacidad, ¿no? Y es así, el otro día, la semana antepasada, pasada, sabemos muchos de nosotros hemos estado orando que a Rafael Salas le robaron el auto, ¿no? El carro le robaron y inmediatamente Él, como nos comunicó a varios hermanos que lo ayudemos en oración y el Señor escucha, hermanos, así como lo hizo con Rudy también, que hace unos meses también le robaron su carro de la misma manera, que los ladrones le llamaron para pedir el rescate y Rafael les dijo yo no les voy a dar nada, el Señor me dio este auto y el Señor también puede permitir que se pierda y Él está en control de las cosas, no les voy a dar nada y los ladrones le dijeron uy, entonces tú eres uno de nuestros hermanos, nosotros también somos cristianos, le dijeron los ladrones, ¿no? y solamente que somos apartados, le dijeron, ¿no? Hermanos, y de alguna manera Dios escucha, no sé, las cosas a veces, algunos dirían es coincidencia, ¿qué será? pero el asunto es que Dios nos escucha hermanos, le devolvieron su carro, ¿no? por cierto, le devolvieron su carro, no tuvo que pagar nada, ¿no? y estaba completo todo Rafael, completo todo, ¿no? además creo que le dijeron dejar una propina, ¿no? porque el carro estaba medio que sufría, bueno, hermanos, el Señor nos escucha, somos millones en el mundo, millones de personas, millones de favoritos y a cada uno de nosotros somos los favoritos de Dios, ¿no? árabes, ¿no? que le hablan al Señor en árabe, que son pocos porque hay muchos musulmán ahí pero hay creyentes, en inglés, en quechua, en checo, en tantos idiomas que hay en el mundo, Señor, ayúdame, todos somos favoritos del Señor, entonces la capacidad de amar de Dios nos hace sentir como si fuésemos la única oveja del rebaño, vamos a ver un énfasis más de esta frase, Jehová es mi pastor, la palabra pastor, ¿no? sé que Jehová es mi amigo, sé que él es mi rey, sé que él me amó, sé que él es mi salvador, pero la palabra pastor nos habla acerca de una relación peculiar entre Dios y el creyente, nos lleva a la idea de una relación de trabajo, porque el pastor hace un trabajo y su trabajo es ser pastor, ese es su papel, ¿no? es una relación de trabajo, él nos pastorea, él te pastorea y tú te dejas pastorear, es en ese sentido diríamos que va esto, ¿no? y la pregunta sería para nosotros, si él es el pastor, es su rol, es su papel en esta relación de trabajo y la pregunta sería para ti en esta mañana, ¿qué clase de oveja eres? ¿qué clase de oveja eres? diríamos, nos gusta bastante leer, nos gustaría, nos gusta leer este salmo en el sentido de quien recibe las bendiciones de Dios, recibimos las bendiciones, ¿no? el Señor me ayuda, él es mi proveedor, ¿no? en ese sentido lo entendemos, pero si invertimos el sentido de la palabra, diríamos, eres mi pastor, yo soy tu oveja, yo soy tu oveja, vamos, no en el sentido de las bendiciones, vamos en el sentido de nosotros, lo que tú eres para el pastor, ¿no? yo soy un cordero para ti, ¿no? y eso en realidad nos cuesta más, ¿no? recibimos de Dios, pero cuando se trata de que nosotros tenemos que hacer algo, de dejarnos pastorear, ¿de qué clase de oveja eres? ahí viene un poquito como que nos cuesta, ¿no? es tu actitud, diríamos, la de una oveja, ¿no? es la actitud de un cordero, un cordero es manso, ¿no? una actitud de mansedumbre, tienes esa actitud para con Dios, tienes una actitud de dependencia a Dios, tu actitud es de dependencia, ¿dependes del Señor o dependes de ti mismo? es una actitud de fragilidad para el Señor, humildad, tienes una actitud de incapacidad, porque a veces somos tan capaces que digamos que creemos que somos capaces, ¿no? es tu actitud esa y diríamos como los niños cuando juegan, ¿no? si diríamos qué clase de animal serías si alguien le dieran un papel y te dirían que te dibuje como representando un animal, ¿te dibujaría como una oveja o como un gorila? ¡ay, furioso! ¿te dibujaría como una oveja o como un pavo real? ahí como ¡ay, bien abiertas las alas, no! con la belleza del pavo real, ¿no? ¿te dibujaría como una oveja o como un gatito? ¿no? un gatito que te... el gatito ya saben que le acaricia si hace así, ¿no? pero el gato también es convenido, ¿no? es convenido, ¿no? ¿te dibujaría así? ¿no? lo lindo sería que nos dibujen como una oveja eso sería lo ideal lo ideal porque somos ovejas y nadie puede llamar a Dios o al Señor Pastor si no es una oveja si no es una oveja nadie puede decirle al Señor Pastor si es un gorila porque el gorila no se deja pastorear ¿no? con todas, hermanos nuestras limitaciones con todos nuestros defectos con todas nuestras necesidades Él tiene el rol activo ¿no? Él tiene la parte principal y aquí, hermanos el protagonista no es la oveja sino el protagonista es el Pastor es el Pastor porque Él se sacrifica Él se sacrifica Él cuida Él sostiene Él restaura Él guía a sus ovejas ¿no? Él aconseja y protege a nosotros que somos sus ovejas Él es el Pastor y la oveja está en sus manos y una pregunta más de repente para ti que aún no tienes a Cristo ¿estás en las manos del Señor? ¿o no eres oveja del Señor? y para todos en general ¿o eres oveja del Señor? ¿estás en las manos del Señor? ¿o tú quieres ser Pastor de tu propia vida? esa sería la pregunta que tenemos que hacernos todos ¿o tú mismo quieres pastorear tu vida? ¿o dejas que el Señor sea tu Pastor? y vamos a ver rápidamente tres aspectos sobre la oveja en primer lugar la oveja vamos a ver es débil la oveja es débil ¿ya? una característica de la oveja la oveja es débil por ejemplo si la llevan al matadero la oveja no protesta está tranquilita los que han visto alguna vez esto y saben de esta situación saben que las ovejas son en esa situación cuando mueren mueren no haciendo escándalo un chancho cuando muere ¿cómo muere? a veces ahora ya hay técnicas de matar al chancho sin hacerlo gritar tanto ¿no? pero antes cuando mataban yo me acuerdo cuando era chico yo vi una vez a la sierra el vecino había matado a un chancho que a las 3 de la mañana o 4 de la mañana no dejó de dormir a nadie desperté a esa hora oscuro y una gritaza un griterío terrible ¿no? pero la oveja no es así la oveja no protesta la trasquilan a la oveja y la oveja se deja tranquilita sacar la lana ¿no? tranquilito se deja afeitar ¿no? se deja cortar el cabello tranquilo como chicos acá que no se quieren cortar cabellas ¿no? tranquilito se deja cortar el cabello la oveja ¿no? es tranquilita no tiene garras como tiene el león para defenderse y hacer lo que haría el león si le están haciendo algún daño no tienen cuernos como los tiene un toro no tienen la velocidad del conejo el conejo es veloz si la quieres agarrar ¡fum! sale volando ¿no? y en realidad la oveja no tiene ningún recurso para defenderse a sí misma porque es débil la oveja es presa fácil la oveja es presa fácil de los animales que son fieros ¿no? no tiene fuerzas para defenderse hermanos las fuerzas de la oveja ¿en quién están? en su pastor en su pastor están en su pastor como dice Juan 15 versículo 5 la segunda parte porque separados de mí nada podéis hacer porque separados de mí nada podéis hacer la oveja es débil y depende de su pastor por eso la idea es ¿eres oveja del Señor? ¿o crees que tienes todas las fuerzas? ¿no? o autosuficiencia orgullo en Él hermanos están nuestras fuerzas en Él está nuestra sabiduría no es lo que tú crees no es lo que tú piensas es lo que Él piensa porque lo que Él piensa y lo que Él dice es es lo mejor necesitamos hermanos acercarnos al Señor con esa actitud que tenía el Rey David cuando le decía Jehová es mi pastor es mi pastor yo por mí mismo uy pobre de mí por mí mismo ¿dónde estaría? y si tú eres cristiano tu actitud nunca debe ser una actitud de prepotencia ¿no? yo conozco de la Biblia sé teología ¿no? teología de la propia teología la neumatología sé todas las áreas del conocimiento bíblico ¿no? me sé todas las profecías de Daniel al pie de la letra y soy tan importante que cuando me escuchan todos se quedan con la boca abierta ¡ah! no el gran sabio de Dios actitud de orgullo no sepas mucho o sepas poco tu actitud debe ser como la de la oveja una actitud de humildad una actitud de debilidad porque somos débiles porque no tenemos fuerza en nosotros mismos y una confianza en el buen pastor de las ovejas y hermanos dejemos las cosas feas para otro tipo de animales ¿no? dejemos el orgullo para el pavo real el orgullo es como dice mañana estaba escuchando a Rabi Zacarías en Radio Integridad y decía que el orgullo es la base de casi todos los pecados sobre el orgullo están todos los pecados dejemos el orgullo para el pavo real si hay una pizca de orgullo hay en nosotros y no nos damos cuenta porque a veces el orgulloso no se da cuenta que es orgulloso o si el orgulloso no se da cuenta ¿no? porque somos tercos a veces ¿no? preguntémonos y preguntemos a otros a tu esposo dile amor soy orgulloso amor soy orgullosa no que va ¿no? tú eres bien humilde ¿no? hermanos dejemos la autosuficiencia para los osos ¿no? dejemos los gritos para los monos ¿no? ¿tú eres qué cosa? ¿qué eres? oveja entonces vive como una oveja compórtate como una oveja habla como una oveja no seas gritona o gritón somos tentados ¿no? somos tentados a hacer eso la oveja no grita hace meh nada más ¿no? hermanos que tu actitud a tus hermanos y a tu padre celestial sea como la de una oveja a veces somos como gallitos ¿no? me dijeron algo o hablaron mal de mí y lo primero es enfurecerme y ver como me voy a vengar o como le voy a llamar la atención por lo que hizo uy tocó mi orgullo lo más profundo no algo muy importante en el creyente es que no paga mal por mal o no sabemos lo que dice la palabra de Dios en relación a eso una una principio bíblico cuando alguien hace algo mal contra nosotros y una buena actitud es pasar por alto la ofensa me ofendió pero voy a pasarla por alto que difícil ¿no? que difícil pero esa es una oveja así es una oveja y es una oveja del Señor porque no es lo que nosotros creemos o sentimos es lo que el Señor dice y eso es lo mejor y perdono aunque sea injusto voy a perdonar y no voy a guardar rencor porque esa es la actitud de una oveja el pavo real el oso los monos hacen cualquier otra cosa una oveja hace lo que su pastor dice que haga nuestra actitud es la de una oveja de un manso cordero tengo otra frase y me gustó mucho lo que escribe este hombre porque estaba revisando y buscando este hombre de Dios dice el mismo no Carlos de Spurgeon dice Dios es pastor tan solo de aquellos que tocados por una profunda percepción de su propia debilidad sienten la necesidad de su protección y quienes voluntariamente moran en su redil se rinden a sí mismos a fin de ser gobernados por él que bueno es cuando nosotros dejamos nos damos cuenta de nuestra debilidad y ponemos nuestras vidas en las manos del buen pastor y nos dejamos ser gobernados por él no nos dejamos ser gobernados por nosotros mismos no nos dejamos ser gobernados por ninguna otra cosa sino por él mismo entonces hermanos no debería haber ningún cristiano orgulloso porque ser orgulloso es una contradicción al hecho de ser una oveja porque cuando el pastor dice que salgan ¿qué hacen las ovejas? salen cuando el pastor les dice hace esto lo hacen porque tiene el pastor su manera y ellos lo obedecen el pastor no hace un referéndum no hace unas elecciones a ver a ver ovejas a dónde tengo que llevarlos eso no hace el pastor el pastor sabe a dónde llevarlos sabe a dónde hay comida y sabe a dónde hay agua las cuales ellas pueden aprovechar esos pastos verdes a dónde los lleva el pastor hermanos el cristiano de verdad el cristiano auténtico no es que se sienta en la silla nomás el domingo sino el cristiano de verdad es un cristiano es una persona que se caracteriza por una actitud de mansedumbre una actitud de docilidad delante del Padre Celestial una actitud de templanza una actitud de humildad entonces la actitud en esta mañana si el Señor habló a tu corazón es que debes romper tu orgullo y debes rendirte a los pies del Señor Jesucristo examina tu vida y puedas decir Señor te necesito en segundo lugar hermanos la oveja no solamente es débil sino también la oveja es tonta la oveja es tonta es la segunda característica de la oveja porque la oveja se mete en problemas averiguando un poquito acerca de esto las ovejas se meten en problemas la oveja sola está perdida los pastores tienen perros que le ayudan a dirigir que no se salga porque las ovejas tienen la tendencia a irse por eso hay perros que le ayudan a poder mantener las ovejas en una dirección y que están juntas hermanos Dios nos compara con la oveja pero sabemos no he sido pastor de ovejas nunca pero sé y sabemos por lo que podemos estudiar o leer es que la oveja no se puede valer por sí misma y en este versículo el Señor está diciendo prácticamente que necesitas mucho de mí más de lo que puedes imaginar necesitas más de lo que puedes imaginar ¿por qué? porque la oveja no percibe el peligro la oveja no encuentra agua por sí misma la oveja no se puede refugiar por sí misma la oveja ha sido creada para ser llevada y guiada por un pastor porque hay perros salvajes hay fieras en el campo hay lobos que pueden hacerle daño y hay estas cosas y diríamos en esta idea que caballos salvajes hay hay animales salvajes de todo tipo hay hasta perros salvajes pero no encontramos que hay ovejas salvajes ¿o no? ¿se han puesto a pensar en este detalle? en el campo en el monte como dirían encontramos todo tipo de animales salvajes pero nunca encontramos una oveja salvaje nunca la encontramos porque si la oveja está sola es presa fácil está muerta hermanos así es como usted y yo debemos vivir la vida cristiana necesitamos del buen pastor y si no vamos al buen pastor ¿quién pastorea tu alma? hoy en día mucha gente busca que su alma sea guiada por los por los hombres los gurús filosóficos que hay hoy en día esos que hacen conferencias y nos hablan cómo debemos mejorar cómo debemos ser cómo es que tenemos que hacer las cosas o a veces queremos que nuestro pastor sea nuestro trabajo o nuestro jefe la pregunta es ¿quién es nuestro pastor? ¿quién te está aconsejando? ¿sobre qué principios estás llevando tu vida? en realidad debe ser el señor porque si no estás perdido soy su oveja y con todos nuestros defectos con toda nuestra incapacidad y nuestra debilidad sabemos que yo nosotros somos sus ovejas Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿qué dice la Biblia? que todos nos hemos descarriado como ovejas todos somos tontos como se diría la oveja es débil la oveja es tonta nos descarriamos nos descarriamos así que reconoce tu tontez no es una palabra creo del diccionario me parece que no es voy a buscarla a ver si es no me puse a buscarla pero reconoce tu tontez ¿no? delante del señor y dile señor yo no puedo señor no sé señor yo no soy capaz guíame señor yo quiero seguir tu voz quiero seguir tu voz porque a pesar que hermanos que la oveja es un animal tonto hay una cosa que sabe bien y la sabe muy bien él sabe y reconoce la voz del pastor y si reconoces la voz del pastor hermano tienes agua tienes cobijo tienes alimento tienes protección tienes guía para tu vida y reconocemos la voz del pastor y decimos allá voy allá voy ¿no? es tonta pero reconoce la voz del pastor hermanos eso se llama fe eso se llama fe eso se llama confianza seguir la voz del buen pastor y por último la oveja no solamente es débil la oveja no solamente es tonta sino también la oveja es pobre la oveja no tiene nada y por no tiene nada ni aún a sí misma todo lo que es la oveja es gracias a su pastor todo lo que ella es gracias a su pastor ¿de qué podría gloriarse una oveja? ¿en qué podría sentirse satisfecha? solamente se puede sentir satisfecha en su pastor en su pastor no en sí misma si entrevistaríamos a una oveja la pondríamos acá y podría hablar y le preguntaríamos con diríamos que acerca del sentido de su vida y lo que es ella y lo que tiene él de repente nos diría nos diría la oveja ¿conoces a mi pastor? con él estoy seguro ¿dónde voy a comer? ¿dónde voy a estar protegida? nos diría así ¿no? que su pastor es su gozo que su pastor es por quien ella vive la pregunta sería también para nosotros en este caso como ovejas de Dios y la pregunta sería para ti en esta mañana y para mí si te preguntaría ¿dónde está tu felicidad? ¿qué responderías? si te preguntaría ¿dónde está tu gozo? ¿en qué te gozas? ¿qué es lo que más te alegra en esta vida? ¿un carro nuevo? ¿o un carro simplemente? me acuerdo cuando era recién casado mi primer carro ¿no? ¿cómo amaba ese carro? no quería venderlo por nada hasta ahorita lo tengo ahí está ¿no? pero hay personas así que te lo vendo Víctor te lo vendo y te sientes bien ¿no? hay cosas que te hacen sentir bien pero ¿es tu mayor gozo esas cosas? en realidad no debería ser deberían ser mayor gozo las cosas materiales ¿no? ¿dónde está tu gloria? y la pregunta sería para todo para el que no conoce a Cristo ¿conoces a Cristo? ¿conoces a Cristo? hermanos en realidad Cristo debe ser nuestro gozo Cristo debe ser nuestra felicidad ¿no? en Él lo tengo todo en Él encontramos nuestra autoestima hemos hablado anteriormente en el libro de Juan que el ser humano por naturaleza se ama a sí mismo ¿no? es una actitud y Dios y Dios ya no dice amate a ti mismo no dice la Biblia en ningún lugar dice ama a tu prójimo como a ti mismo porque ya te amas a ti mismo por eso es que a veces nos sentimos mal por orgullo ¿no? los problemas existenciales que hay o los problemas de depresión y los problemas de orgullo máximo todos los problemas tienen que ver con el amor propio ¿no? entonces la Biblia no nos habla acerca de autoestima la Biblia habla en realidad de lo que llamaríamos Cristoestima porque si tienes a Cristo te sientes bien en Él está tu valor como persona en Él está tu autoestima diríamos que no es autoestima sino es Cristoestima y la diferencia entre una oveja y otra no es por su tamaño no es por el color de la oveja no es por si es más hábil o no es más hábil la diferencia entre una oveja y otra es a quien perteneces a quien perteneces unas ovejas pasan hambre unas ovejas son atacadas por los lobos ovejas que son devoradas por las fieras están sucias atemorizadas esos son los tipos de ovejas que no quisiéramos o no quisieras que tú seas esa oveja y otras ovejas son las que están en las manos de Jesús están bien alimentadas están bien cuidadas protegidas están gozosas ese tipo de ovejas no es el tamaño no es el color es por a quien perteneces y la pregunta y la gran pregunta no es quien eres sino la gran pregunta sería de quien eres no es quien eres sino de quien eres de quien soy en el Señor encontramos nuestra identidad encontramos nuestra identidad entonces la oveja hermanos dijimos que es débil es tonta y es pobre no tiene nada no tiene nada ella por eso ella pertenece a su amo como en Cantares ¿no? la figura de Cristo y su pueblo 2.16 dice mi amado es mío y yo suya él apacienta entre ellos Jehová es mi pastor y yo soy su oveja reconozco mi debilidad reconozco mi tontez reconozco mi pobreza y aquí estoy Señor tú eres mi refugio Jehová es mi pastor y la segunda frase que dice nada me faltará nada me faltará y esta frase es una frase también que nos lleva a pensar algunas cosas ¿no? esto es una sería si diríamos esta palabra nada me faltará diríamos que Dios nos va a dar todo lo que le pedimos sería este el sentido de esta frase ¿no? Jehová es mi pastor y no me va a faltar nada si yo le pido pues algo él me va a responder ¿no? sabemos que no es así ¿no? Dios no es como un gran papá Noel ¿no? el que está dando regalos a todo el mundo todo lo que le pides te da ¿no? si no hermanos el sentido de nada me faltará es una un sentido o una profunda paz que podemos tener en medio del contentamiento lo que me dio el Señor con eso estoy contento estoy contento Israel fue peregrino sabemos 40 años en el desierto hubo dificultades para Israel pero Dios les proveyó ¿qué le dio Dios al pueblo de Israel? le dio comida le dio maná le dio codornices ¿se acuerdan? y también le dio sombra para el desierto también le dio agua de la peña cuando necesitaron agua y Deuteronomio 2.7 le hace recordar Dios al pueblo justamente esta situación pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios te ha estado contigo y nada te ha faltado nada te ha faltado sin duda que les faltaron cosas que ellos querían no vemos en la Biblia que había un sillón masajeador para los israelitas ahí en el desierto que le masajean y le dan masajitos en la espalda no había eso pero dice nada te ha faltado entonces hermanos debemos leer el Salmo 23 como ovejas sabiendo que nada me faltará se refiere a sustento abrigo agua y protección eso es lo que el pastor le da a sus ovejas no es una invitación a que que pidamos a Dios los caprichos de nuestro corazón no es ese sentido en el cual habla el Salmo 23 no es que vas a pedirle a Dios lo que quieres y Dios te lo tiene que dar si si o si nada me faltará nada me faltará una certeza de que aquello que es necesario para tu vida Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar todo lo que necesito Dios me lo da Jehová es mi pastor nada me faltará hermanos estaba averiguando lo que significa esta frase nada me faltará y uno de los sentidos en una de las expresiones hebreas es la palabra no quiero cuando dicen nada me faltará dentro de esas expresiones que hay como traducción del hebreo al español la palabra es la frase no quiero Jehová es mi pastor como decir no quiero no quiero más Jehová es mi pastor ya no quiero si Jehová es mi pastor ¿qué más puedo querer? en ese sentido va este 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 sentido de la palabra hebrea ¿no? ¿qué más puedo querer? como decir he dejado de desear porque hermanos el mundo sigue corriendo tras las cosas del mundo y siempre quiere más eso lo vemos ¿no? el mundo quiere más en cambio el cristiano sabe que Dios le dirige Dios le guía Dios le nutre y por eso nada me faltará ya no deseo más si el Señor es mi pastor ya no deseo más entonces ¿por qué estar ansiosos? ¿no? hermanos que descanso es poder mirar al presente y poder darse cuenta el cambio que Dios hizo en nuestros corazones lo que éramos antes ya no lo somos hoy día el pasado que teníamos de ansiedad de insatisfacción ya no lo tenemos ahora porque ahora yo lo tengo a Él y si lo tengo a Él y Él es mi tesoro Él es diríamos el agua fresca que necesitamos ¿no? Él es el pan de vida si el Señor está en mi confianza lo deseo a Él más que nada y nada me falta porque Él es mi tono y hermanos ese contentamiento es extraño para el mundo ¿no? el mundo tiene otro sentido de ver las cosas ¿no? el mundo siempre está insatisfecho y corriendo detrás de las cosas pero este Salmo nos lleva a una profunda satisfacción en el Señor que es nuestro Pastor ¿qué más podemos desear si en el Señor lo tenemos todo? ¿qué más podemos desear si el Señor es dueño de todo? dice la frase de este hombre que estaba leyendo cuando estudiaba este pasaje Spurion otra frase de él en su libro dice el malo siempre quiere pero el bueno nunca el corazón del pecador está lejos de la satisfacción más el corazón del justo mora en el palacio del contentamiento hermanos moramos en el palacio del contentamiento contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te dejaré ni te desempararé contentos con lo que tenéis lo que te dio el Señor es lo que Él quiere para ti y eso es suficiente y me siento lleno me siento pleno porque Él es mi Pastor nada me está faltando porque Él es todo Él es todo para mí y Él nos pastorea pero sí es aquí el capítulo 34 ya estamos acabando dice porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo mismo he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconozco como reconoce su rebaño el Pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas hermanos yo mismo iré a buscar hermanos terminando la idea de todo este mensaje el Pastor de las ovejas Él mismo vendrá a buscar y vino o no vino el Pastor a la Tierra vino a buscar el Señor el Señor Jesucristo es ese gran Pastor que vino a buscar vino a buscar a sus ovejas y Él las reconocerá y qué hermoso es que Él te reconozca y qué hermoso saber que el Señor es tu Pastor y que Él diga bien aquí está Carla mi oveja felicita mi oveja hay flor mi oveja Dariana y cada uno de los nombres de ustedes es tu oveja porque va a reconocerte y te va y te trajo a su redil y Él ya vino y hizo todo lo necesario dio su vida para que podamos ser sus ovejas Jehová Dios hecho carne el Señor Jesucristo es el mismo Dios que vino a juntarnos y a pastorearnos como ovejas suyas y vamos a Juan 10-11 como diríamos en el versículo 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas el buen pastor su vida da por las ovejas versículo 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen versículo 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y me siguen Jehová es mi pastor nada me faltará y el Señor vino hermanos y amigo de repente que nos visitas o que estás viviendo a la iglesia Él vino para entregarse y sacrificarse y Él ser tu pastor Él ser tu pastor entonces reconocemos nuestra debilidad reconocemos reconocemos y reconocemos nuestra pobreza reconocemos que somos ovejas limitadas que desesperadamente necesitamos del Señor si no eres de Cristo ven a los pies de Cristo y Él se va a ser tu pastor vamos a orar que nos hagan que nos hagan y Él se va a ser tu pastor